Saludos, aquí seguimos realizando pruebas a nuestro mini UPS POE, como podemos apreciar, lo tenemos conectado por medio del POE y también por un pulpo al PLOCK. En el PLOCK tenemos este mini router TOTOLIN que se ha encendido, también tenemos este LINSYS y tenemos un NBR el cual se puede utilizar y que se ha encendido. Tenemos 3 dispositivos mediante el PLOCK y por medio del POE tenemos el cable, tenemos un POE reverso, tenemos otro POE reverso, aquí podemos apreciar que tenemos otro POE reverso más y tenemos otro POE reverso, en total de 4 POE reversos. A esos POE reversos le tenemos conectado lo que son estos 3 EPS, que se podría utilizar, que están encendidos. Esa sería nuestro diagrama. Como se puede observar, son los cables y ahí tenemos nuestro dispositivo. Somos los líderes. Se ha se evidencia jeszcze un montón de precesse leadership lo tenemos que ver con los veteranos a nuestro PLOCK. Uno es un tipo de episods donde nos hahelido a Zoom,